Venezuela e Italia Bueno, ahí está la respuesta Cabrera, trae una Lanzamiento de Laini, Cargo responde Poder imparable a la parte derecha, Venezuela trae una más Cerveni batea bien entre dos Corta Inciarte, pierde la pelota Italia va a anotar una, viene otra para el plato Y la pifia de Inciarte pone este partido por una carrera Responde Cerveni una vez más Tomando terreno Odor, Pérez conecta, enorme batazo A lo profundo del jardín izquierdo Y esa bola No la devuelve Gol de nadie Pero chamo Seguini conecta línea Entre dos Italia va a empatar el juego Viene el corte El corredor Y se puso a un solito Prado Conecta entre dos Sólido el batazo Al tube Va de tercera al plato Viene el disparo Al corte Martín Prado De 5-5 Pone a Venezuela Al frente Viene el lanzamiento Cerveni La rueda por el campo corto La pierde Escobar Recupera el disparo A primera Y terminó el juego Venezuela Alcanza su primera victoria Dentro del grupo D En este clásico mundial Pone a Venezuela